En la noche de ayer se cumplió el Congreso Técnico del octavo torneo de microfútbol descentralizado. Lo que buscamos es darles a conocer todo lo que tiene que ver con las normas de juego, las normas que van a regir durante el campeonato. Siempre nos distinguimos por eso, porque hacemos en el Congreso Técnico lo que llamamos también una reunión informativa para ilustrar a los delegados, a los técnicos, a los jugadores sobre la aplicación de los reglos de juego en el campo y sobre la reglamentación en sí del torneo. Son más de 30 quintetos que tomarán parte del campeonato. Aún se encuentran abiertas las inscripciones. Bueno, a la noche de hoy tenemos 31 equipos. Aspiramos que lleguen en el transcurso de esta semana. Estaremos recibiendo para poder conformar los grupos y poder iniciar la próxima semana. El torneo recorrerá las principales polideportivas del distrito. Siempre nos hemos distinguido por eso, porque el campeonato se juegue en los barrios de la ciudad. De por sí es la octava edición del torneo descentralizado. En esta ocasión, pues el patrocinador, don Damián Castillo de la zona, ha querido que por intermedio de este torneo demos a conocer los barrios de la ciudad. Los equipos preparados desde ya para el debut del descentralizado de microfútbol. En este momento, pues conformamos el equipo mediante sin patrocinio ni nada. Somos un equipo que se caracteriza por eso, porque no tiene patrocinio. Muy humildemente, pelados buenos de la universidad. ¿Qué pensamos del torneo? Que es un torneo muy competitivo, que vienen los equipos buenos, puede pasar cualquier cosa. Nada está seguro y no hay que subestimar a nadie en ese torneo. Mi equipo es un grupo de muchachos, donde venimos jugando ya hace varios ratos. Jugamos bien al balón y pues la idea es llegar lejos en el torneo. La primera fecha se jugará a partir de la próxima semana.